Eres tú mi herencia, mi porción Lo que había anhelado, lo mejor Eres tú la parte que escogí El mejor regalo que recibí Eres tú mi complemento Mi mejor momento, eres tú Eres el mejor amigo que pude tener En mi oscuridad, vi tu amanecer Volví a nacer Es mejor estar un día Junto a tu altar Que toda una vida Sin tu amistad Y en otro lugar Eres como el viento Como el sol Has llenado todo Lo que soy Eres paz en medio Del dolor Eres melodía Al corazón Eres sombra en el desierto Agua y alimento Eres tú Eres el mejor amigo Que pude tener En mi oscuridad En mi oscuridad Y tu amanecer Volví a nacer Es mejor estar un día Junto a tu altar Que toda una vida Sin tu amistad Y en otro lugar Eres el mejor amigo Eres el mejor amigo Que pude tener En mi oscuridad Y tu amanecer Volví a nacer Es mejor estar un día Junto a tu altar Que toda una vida Sin tu amistad Y en otro lugar Y en otro lugar No, 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 no No, no, no Y en otro lugar ¡Nos, no, no!